Hoy Palos de la Frontera despide a la que fue la primera alcaldesa de la democracia española, una figura clave en la transición de la provincia que hoy recibe el último adiós entre el calor y el aprecio de todos sus paisanos. El legado de Pilar Purgar dejó una huella imborrable en el corazón de sus paisanos. Su trabajo al frente del consistorio Palermo durante 15 años la convirtieron en una mujer muy querida por todos sus vecinos gracias a la cercanía que impregnó a toda su política. Hoy todos sus paisanos acudían a la Capilla Ardiente situada en la Plaza de España de la localidad para dar su último adiós con un recuerdo emocionado siempre presente en todos aquellos que vivieron su etapa como alcaldesa. Una mujer muy querida, una buena alcaldesa, mirando mucho por el pueblo, no podrá tener quejar a nadie de ella, a todo el mundo acudía a ella, siempre la ayudaba y cariñosa, buena alcaldesa, llevó muy bien el pueblo y claro, lo hemos sentido mucho. Fue una mujer muy culta, muy inteligente, muy adelantada a sus tiempos y por los Palermo todas la queremos porque tuvimos la gran suerte de tenerla como alcaldesa y eso no lo olvidará nunca el pueblo. Pilar Pulgar fue una figura fundamental en la historia de la transición al ser la primera alcaldesa de la democracia española. Su manera de entender la política desde la cercanía y el entendimiento sin etiquetas la llevó hasta el Congreso de los Diputados y al Parlamento Andaluz donde sobresalió por su esfuerzo y entrega en defensa de los valores constitucionales. Para todos los partidos políticos siempre se ha llevado bien con todo el mundo, jamás había una crítica por parte de ella hacia nadie, era una persona realmente encantadora y buena. La lucha y entrega por su pueblo no cesó en ningún momento de su vida. El equipo de gobierno ha destacado su valioso legado para conseguir todo lo que es hoy el pueblo. Todos los vecinos cuando tenían algún problema acudía a ella porque ella escuchaba y en la medida de lo posible solucionaba, intentaba solucionar todo. Una persona que no le importaba ni el estatus social, ni que fuera de una religión a otra, de que fuera de un símbolo político a otro. El Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha decretado tres días de luto oficial por la muerte de su primera alcaldesa que ha sido despedida hoy entre numerosas muestras de cariño de todos sus vecinos. Una mujer adelantada a su tiempo que deja un recuerdo imborrable en la memoria de su pueblo.